Te quise mucho corazón Te quise mucho Tal vez tú nunca sabrás lo que te amé Pero hoy te marchas y yo no puedo hacer nada No me arrepiento de lo que en mi vida fue Gracias amor, amor, muchas gracias Por aquel tiempo que pasaste junto a mí Por soportarme, por aguantarme Y por quererme hasta cansarte de mí Amor, bonito amor A Dios le pido que te llene de suerte También le pido que te cuide donde te encuentres Aunque lo nuestro para siempre terminó Yo ya me voy Me duele mucho apartarme de tu lado Pero qué hago si por otro me has cambiado Es muy difícil, pero hay que aceptarlo así Mi amor, tal vez no fui lo suficiente para detenerte La verdad, yo hice lo posible para complacerte y hacerte feliz Pero me fue imposible Por eso te deseo que encuentres el amor de tu vida Ah, y muchas gracias por esos momentos tan felices Que me hiciste vivir a tu lado Para mí, fueron tan lindos y hermosos Que han quedado por siempre cavados en mi corazón Que seas feliz, amor Que seas feliz Yo trataré de ocultar mi dolor No te preocupes por mi fracaso Dame un abrazo y me voy con mi dolor Amor, bonito amor A Dios le pido que te llene de suerte También le pido que te cuide donde te encuentres Aunque lo nuestro para siempre terminó Yo ya me voy Me duele mucho apartarme de tu lado Pero qué hago si por otro me has cambiado Es muy difícil Es muy difícil pero hay que aceptarlo así Te quise mucho corazón Oh, 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 oh Gracias por ver el video.